¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, lo que usted está viendo en estos momentos, el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, conocido como el mejor presidente de El Salvador. Bueno, le cuento. El presidente está anunciando que se va a echar una vacación sotas por aquellos lados hermosos de Colombia tras una publicación en la revista Semana. ¿Pero qué es lo que dice esa publicación? Bueno, veamos lo siguiente. Dice El Milagro Bukele, la impresionante historia de Nayib Bukele, el presidente que rescató a El Salvador. El éxito de su guerra contra la criminalidad y los choques con Gustavo Petro han logrado captar la atención de los colombianos. Y bueno, esto es parte de la portada. Pero vamos a ver qué es lo que dicen todas las personas. Dice, sí, cómo no, ya los norteamericanos destaparon lo podrido de Bukele. Y ha colocado una persona, algo que publicó CNN, que nosotros los salvadoreños sabemos que eso no tiene nada que ver. Dice, la receta de Bukele ha sido sencilla. Firmeza y negociación cero, a huevo. Este vato sí sabe. La cuestión es que la revista de la semana le ha dedicado un extracto al presidente Nayib Armando Bukele. Y esta revista es colombiana. Creo que iré de vacaciones a Colombia. ¿Creen ustedes que Nayib realmente irá de vacaciones a Colombia? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Nayib sí es capaz, es más fácil que vaya a Colombia y que no vaya allá a, ¿cómo se llama? A Honduras, donde lo acaban de invitar recientemente. Así que, aquellos que les conté imaginándose que el Prezi va a Colombia, sacando su libro de jugadas antidemocráticas. Y bueno, ahí lo tienen, pero es que al Gustavo Petro le han volado. Pija, brother. Incluye en un Petro bolsillo. ¡Ah, chinga! No me había fijado. Es verdad. Ah, no, no, no la he puesto. Yo pensé que le habían puesto aquí a un Petro. Pero bueno, ahí está el presidente de la república. Ya dijo que se va a ir de vacation para Colombia. Creo que iré de vacaciones a Colombia. Y bueno, ¿usted qué opina? ¿Cree usted que Nayib se tiene que ir de vacaciones? ¿O cree usted que Nayib debe de quedarse en El Salvador? El país más seguro de toda América. Incluso, incluso, fíjate que básicamente creo que en el mundo ya está alcanzando a Oslo. Y Oslo, o sea, Noruega, es un país segurísimo. Y casi que estamos en el tercer lugar a nivel mundial. O sea, este Nayib ha hecho una cosa impresionante. En nuestro país. Y eso nadie lo puede negar. Así que, bueno, ahí le dejo a usted esta breve noticia. Cuídese mucho. Se les quiere y de gratis. Y los invito a ver mi podcast. Que es el video que usted está viendo en la pantalla de enfrente. Así que familia, muchas gracias. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.